Familia, aquí se ven que hacen videos, es un nuevo episodio de Mariano Pernilla y estamos con el recreativo de Huelva Vamos a ver como nos va el día de hoy, seguimos jugando partidos, estamos ya en marzo Oye, ¿cuánto queda de temporada? Tres partidos por aquí, por aquí son cuatro partidos, ya son siete Por aquí tenemos creo que cinco partidos y se acabó Bueno, aún queda temporada por delante, pero estamos haciendo las cosas muy bien y no sé si a lo mejor en este episodio incluso terminaremos la liga, no lo sé Pero sí que sé, sí que sé, aunque no tenemos pasta, la verdad, bueno, no sé, no sé Iba a decir, voy a revisar cláusulas para intentar renovar jugadores y quitar cláusulas No creo que se pueda, no creo que se pueda porque probablemente los que tienen cláusulas y hay que quitárselas son jugadores que tienen potencial y habrán progresado Y por ende ahora querrán más sueldo, así que hay que olvidarse de eso, familia, y centrarse en jugar partidos y ya, ¿no? Ahí ves un poquito cómo está ese español con esa equipación que no es la habitual, ¿no? Juegos como Mollejo, Darder, Saraki Bueno, pues ahí está nuestro equipo con la ya, pues, adjudicación total de Alexandro Poulos en ese pivote de recuperación Lo demás todo ok, todo correcto, pues sin más, partido en el colombino Vamos a por el español, chavales Pero ahora mismo la verdad que no te sitúo Pero bueno, me alegro un montón de que te guste el canal, tío El contenido y que además pongas comentarios y apoyes ahí en ese sentido también, tío Bienvenido por aquí Vamos ahí, portero Bien, Gulachi Vamos a Herdar Dale Iñaki Se me echó muy encima al Sarachi, tío Cuidado aquí Uy, 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 esa Joder, están jugando muy bien ellos, ¿eh? Vale, bien, bien, Valeri, bien colocado Toca atrás Eso es, abrimos Melero, qué buena Dale, Pepe Otra vez la sacan, tío Voy a hacer cambio, tío No, 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 no Joder, Fuentes, tío Se nos va, ¿eh? Sergi es para que no le superen en carrera Si no complicado Qué pena, tío Un gol de rebote, tío Qué pena, tío Bueno, pues ya está Caemos frente al español Que han tenido un rebote y ya estaría Hemos ganado en posesión Hemos ganado en tiros Pero es lo que hay, chicos Partidos muy, muy igualados, ¿eh? De loco, ¿eh? Que me gusta, ¿eh? Que sea así de jodido Si no, pues no disfrutaría, ¿no? No vamos al día Y dicen por ahí, ok Y venga, pues vamos avanzando A ver qué tal Estamos muy bien colocados, ¿vale? Yo sigo queriendo ganar partidos Pero estamos muy bien colocados Vamos ahora contra el Sevilla, ¿eh? Derby Andaluz Equipo que va por encima nuestra Plantilla que está, por tanto, descansada Y óptima Para darle caña al partido Así que no hay mucho más que decir Salvo que ir Y ojalá que ganar Vamos al lío, chavales Y eso que lo bajamos el otro día Imagínate Vaya balón Vaya balón, tío A Idrissi Uy, Siquilla Bueno, menos mal Dale, Iñaki, dale Entra por dentro Depay, ¿eh? Vamos con Depay por dentro Ay, qué pena Vale, en corto Dale, Serdar ¡Vaya mano! Venga, Valeri Dale caña No se va a robar ahí, ¿eh? Parece Cuidado, cuidado Ahí al tiro Vamos, Gulachi Vamos en equilibrado Más despacito Y más seguro, tío Ante posibles errores ahí De gestión arriba Que nos puedan generar esto, tío Una jugada de gol Ahora para ellos Mira cómo toca el rival, ¿eh? Bien, Portillo Aunque hay que robar esa, tío No me gusta nada esta jugada, ¿eh? No me gusta nada esta jugada No me gusta nada esta jugada Vaya remate al suelo de Politano, tío Joder, ¿eh? Nos van a pillar a la contra Ya nos estaban medio pillando en equilibrado Imagínate el ultra, ¿eh? Vale, Canales Que ha sido un robo increíble Ponla ahí El ascensor en barba ¡El ascensor en barba! ¡Qué mano! ¡Qué barbaridad, ¿no? Es que es increíble Vaya, la colgamos ahí a la olla Vale, buena Portillo ¡Vamos! Calladito ahí el portero ese, hombre Chetao Venga, presión Cuidado esa Cuidado esa Vamos, Ziquilla, el rebote No me jodas, hombre Uy, uy, uy Bueno, final, familia 1-1, no está mal, tío No está mal Empatarle a un equipo que está por delante nuestra en la tabla Pues es clave, ¿no? Así que, oye, un puntito Que era el objetivo Puntuar siempre que se pueda Y un partido en el que ha estado, como digo, la cosa Igualadísima Me están encantando los slayers La sensación de la partida Brutal, tío Bueno, pues avanzamos Que vendría por ahí el mallorqueta De nuestro corazóncito, ¿no? Mítico equipo que pillamos en FIFA pasados, ¿no? Chiquilla de Alexandro Poblos Que se van con sus países Para jugar con la selección Y ojito que el mallorqueta va por arriba, ¿no? Está un puntito nuestro, ¿eh? Bueno, pues que siga la fiesta de los partidos jugados Ahí ven la plantilla de este Mallorca Jugamos en su casa Todo lo demás está correcto Pues inmatilación Ojito Valerín, 80 de media ya, papá Vamos al lío Vale, Memphis, abrimos Dale, Iñaki Iñaki Uy Bien, Melero Ahí está dando guerra Vamos, Serdar Dale, Caña Síguela, Serdar, síguela Pégala, Serdar, pégala Uy Vale, vale, vale Acabamos jugada, que es lo importante Vale, Memphis Puede ser buena Vamos, Melero, síguela tú Síguela tú No te la quitan Eso es Balón atrás Hay que buscar el tiro Esa es buena Dale, Iñaki ¡Vamos, pala! Vale, Depay Seguen con la zurdita, no No la toques, hombre Que venía ahí al pase por dentro Vale, Serdar ¡Serdar! ¡No! Uy, de verdad Es imposible Cambios claves Y a por el gol Por la victoria Vale, se gana Bien, Sergi Qué bien ganado ese balón Vale, Sergi abre Buenísima Te metes Iñaki ¡No! ¡Ay, venga! Y venga, la ganamos y otra vez Por dentro ¡Qué buena! ¡Memphis! ¡No! ¡Qué parada! Uno que va a portería, tío Me cago en la leche Joder, Iñaki lesionado Lo que nos faltaba Vale, Memphis ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Memphis! ¡El rebote! ¡Dime qué gol! ¡Fuera de juego! ¡Ay, de verdad! Bueno, pues 0-0, chavales Igualmente, ya sabéis Un empate Puntuar está bien Pero deberíamos haber ganado Nos hemos comido al Mallorca En este partido, eh No ha tirado portería Hemos hecho 15 tiros Y ni un gol, eh ¡Qué barbaridad, eh! Bueno, estamos décimo cuartos Que no está nada mal Para estar por delante, como digo De equipos como el Granada El Betis Era partido contra el Malaga Y yo creo que también Tiene que estar por debajo De hecho, va décimo noveno Pues venga, partido para simular Le damos caña Partido en casa Y ganamos 2-0 Eso es Con doblete de PP Grande Grande PP Que ha venido para quedarse Y para hacer más grande todavía El recre, ¿no? Bueno, pues muy bien La directiva contenta Era partido contra el Valencia Y tiene que estar por arriba, ¿no? Correcto Pues venga Vamos a darle caña A ese partido contra el Valencia Voy a ponerme la... La equipación La segunda Que creo que así se diferencia Perfecto Y sin más dilación Todo ok Pues sin más, como digo Vamos a por ello Este tiene mucho gol Y pase también, ¿eh? Bien, Portillo Sácatela, Portillo Ojo, Williams ahí Que parece que le ha dado Una asistencia a la Valencia, macho Bueno, qué golazo De qué, de ese Pues ya está Es que esta gente Tiene mucho nivel, ¿eh? Vamos con el central ahí Bueno, bueno Bien, Gulaxi Fuera de juego Va, gole, Gulaxi Buena parada Cuidado con esto Que te hayan acabado la jugada, ¿eh? Esta gente nos mete siete, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Venga, Serdar, hombre Serdar, la verdad Que no sé cuánto pase tenía Pero le cuesta un poco Y ojito, Gulaxi Que nos vuelva a salvar, ¿eh? De otro, ¿eh? Hay que estar más rápido Memphis ahí en el desmarque, tío Vale, Pepe Dale, Memphis Por dentro, Serdar Memphis ¡No! Y lo que falla Memphis también No tiene nombre Vale, Pepe Síguela Vamos a abrir a la banda A ver qué tal Eso es Eso es Vale, Memphis, tío No sé Anímate o algo Melero ¡Vamos! Ahí está Menos mal, tío Como cuesta, joder Eso es Lo que creo que voy a poner El bascular, tío No me hagas eso, Valeri ¡Vamos, Gulaxi! Esas cagadas No, por favor, ¿eh? Están presionando ellos ahora un poco, ¿eh? Venga, abrimos A ver si gana Valeri ese balón, tío Qué buena Valeri Fíltrala Vamos ahí Melero ¡Jorge! ¡No! Esa era, tío Qué pena Qué pena, chicos Final del partido Pero bueno, igualmente contento Hemos empatado Es clave empatar contra equipo Como el Valencia al final Pero la tuvo el canterano Jorge En el final, ¿eh? Y qué cerca hemos estado, ¿eh? Qué cerca hemos estado No vamos al día, dicen por aquí Muy bien Y venga, avanzamos A ver qué se nos viene por aquí Estamos decimos segundos, tío Vamos muy bien, tío Vamos muy bien Y partidora contra la Real ahora Que van octavos, ¿no? Joder, venimos jugando todo el rato Contra el octavo El octavo, el octavo, macho Estamos ya en abril Nos quedan dos partidos de abril Y nos quedan por aquí Cinco partidos más Son siete en total Y se acaba la temporada, ¿eh? Siete partidos Y final, señores Así que vamos a darle caña Jugamos contra ese Sociedad Real Sociedad De Lozano Sangaré Portu Barnechea Escobar Vieira Souma Curso Ahí atrás Bueno, Lozano Nuestro canterano, ¿eh? Vuelve otra vez El chaval de la cantera Pero en contra El pesetero El chaquetero El ratilla Pues sin más A por ello, chavales Y ojalá, pues, podamos ponerle A ponerla en práctica ganando Ojito, Menfis Dale, Menfis ¡Vaya parada! ¡Vaya parada, Paul López! Vamos con Menfis Te estoy viendo, Pepe Esa es, esa es Hay espacio Hay espacio Dale, Pepe Dale, Pepe La sacan Serdar Uf Ya le voy pillando otra vez Del Royal Time Finishing, ¿eh? Al principio estábamos un poco espesitos Pero ya van saliendo mejor Qué buen paso ahí a Menfis Vale, Menfis ¡Menfis! Arriba Dale, Iñaki Filtramos ahí Por dentro, Iñaki Qué buena Por la Menfis Dale, Pepe ¡Ay, de verdad! Es que no se puede meter un gol Cuidado, ¿eh? Pero Luis Díadiz va bien Es lo que te puedo decir, ¿no? Sin Maxi Man Pues bueno Tiene sus cosas Pero tiene 5 skills ¡Cuidado esa! ¡Bueno! Pues ya está Llega la Real, tío Qué pena, ¿eh? Y vamos aguantando 85 minutos Si nos llega el gol El 85, tío Por dentro Te veo, Menfis Te veo Esa es Abre ahí ¡Vamos, Jorge! ¡Oh! Es que perdonamos muchísimo, tío Así no hay quien gane, ¿eh? Final, tío No gana la Real Bueno, es lo que hay Creo que hemos jugado muy bien Creo que igualmente Hemos hecho un buen partido Lástima que al final Pues ha llegado el gol de ellos Casi al final, ¿no? Pero bueno, ha estado bien, tío Ha sido un buen partido en general Hemos tirado mucho más que ellos Pero si seguimos perdonando Pues claro, así no se puede ganar un partido, ¿no? Estamos decimoterceros Cumpliendo el objetivo principal La confianza ha bajado un poquito Pero hemos llegado bastante bien, ¿no? Si no hay partido Contra un Elche Que va por encima nuestra Yo pensaba que iría por debajo Y lo he dicho Creo que nos quedan 6 partidos, ¿eh? Nos quedan 6 partidos Uf, ese Barça y ese Real Madrid, familia Que todavía nos queda por jugar Pero señores, tenemos 37 puntos Y yo creo que estamos a 7 De lograr la permanencia más que asegurada, ¿no? El descenso Pues os voy a enseñar qué tal está El decimoctavo Que es el último David Monzana de descenso Está con 29 O sea, que no está tan lejos de nosotros Está a 8 puntos tan solo Así que hay que seguir peleando A ver si se acaba consiguiendo, ¿no? Y viste a David Que está imparable El jugador del Atlético de Madrid Con 23 goles ya, ¿eh? Qué locura En cualquier caso Lo próximo ya En el siguiente episodio, familia Like, comentarios Muchas de verdad Gracias por el apoyo Aportad ahí vos un like Un comentario en YouTube Hola YouTube Y nos vemos en redes sociales En la próxima ¡Chao!